Vamos a comentar el último hat-trick de Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un vídeo especial sobre el nuevo hat-trick de Cristiano en esa victoria, en esa goleada de Portugal contra Lituania. Uno más, una muesca más en la escopella de Cristiano y antes de analizar un poco su actuación pues bueno, voy con cuatro datos realmente interesantes sobre lo que esta noche ha conseguido Cristiano Ronaldo. Esta es su décimo tercer año consecutivo, o sea, año natural, 2019 en este caso, en el que supera la barrera de los 30 goles. 13 años de calendario consecutivos marcando al menos 30 goles. Una cifra absolutamente espectacular como los 55 hat-tricks que ha alcanzado con este de esta noche. El futbolista en activo, por supuesto, que más tripletes ha conseguido en el fútbol mundial. Con estos tres tantos también llega a los 18 con la selección de Portugal. Así que está llamando a la puerta de los 100, ya veremos si no los consigue el próximo domingo. Y se va acercando, está solo a 12 de Alidae, que tiene 110 y es el máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones. Así que pues tiene realmente a tiro ese récord de Cristiano Ronaldo, que esta temporada pues lleva más goles con la selección de Portugal que con la Juventus. Luego voy a hablar un poco de lo de la Juventus, pero bueno, el partido de hoy, Portugal tenía que ganar para seguir dependiendo de sí misma en la última jornada, porque todavía no están dentro de la Eurocopa. Luego os explico lo que tiene que ocurrir para que estén y ha salido a mandar desde el principio. Los tres goles de Cristiano, el primero ha sido de penalti, un penalti que él mismo ha provocado. Y luego el segundo gol de los que ha marcado Cristiano ha sido una verdadera pasada, desde fuera de la frontal del área con una rosca perfecta, un auténtico golazo. Ha sido el segundo de Portugal y luego pues ya ha cerrado la goleada con el sexto tanto de su equipo y el tercero en su cuenta particular con una buena maniobra y definición dentro del área. Un muy buen partido, Cristiano además ha podido incluso marcar alguno más, ha estado muy activo, en fin. Ha hecho absolutamente de todo sobre el campo y lo que os decía que no están todavía clasificados pues es porque Serbia también ha ganado su partido de hoy. Así que entran en la última jornada y no olvidemos que aquí no hay repescas ni nada, con un punto de ventaja para Portugal. Así que la cosa queda así, Portugal juega en Luxemburgo, si gana automáticamente está ya clasificado y si empata, por ejemplo, pues tendría que esperar a que no ganara Serbia. Serbia está obligada a ganar ya que un empate de los serbios que juegan en casa contra Ucrania, que ya es primera de grupo, simplemente aunque perdiera Portugal contra Luxemburgo les haría empatar a puntos y Portugal tiene mejor golaveraje particular que Serbia. Así que Serbia ganar o ganar y Portugal, pues bueno, si gana estará dentro automáticamente y si no, ya os he dicho los otros supuestos. En fin, no creo que a esta gran generación portuguesa con Cristiano Ronaldo on Fire pues vayan a tener ningún tipo de problemas para vencer a Luxemburgo. Es un partido que es muy pronto, es el domingo a las 3 de la tarde. Así que pues me imagino que veremos a Portugal en la Eurocopa. Y una vez dentro de la Eurocopa, vamos, no tengo ningún tipo de dudas que van a ser de las favoritas. De hecho, lo estaba pensando hoy, para mí la favorita es Francia. Y luego hay un trechito entre la primera y la segunda, aunque sí que es cierto que en fútbol de selecciones todo se iguala mucho y luego ya meto un vagón en el que probablemente están en Bélgica, Inglaterra y la propia Portugal. Ahí no sabría sinceramente a cuál poner antes, a cuál poner después, pero bueno, son las que veo de favoritas. Y a ver, Cristiano Ronaldo, pues cómo llega a esa cita. Lo que está claro es que lo último que sabíamos en la Juventus es que se fue cabreado del campo. Luego Sarri dijo que lleva mucho tiempo tocado y no sé qué. Y esto de que está tocado, a mí, señor Sarri, no engaña absolutamente a nadie. Primero porque hoy ha jugado hasta el minuto 83. Han esperado a que marcaras un hacktrick porque estaba jugando muy bien, jugando muy fresco. Dijo ayer el entrenador que estaba perfectamente disponible. Así que vamos a ver cómo es esto. He esperado un poquito más a sacar el vídeo, a ver si ha hablado a Cristiano. No ha hablado después del partido, al menos cuando esté haciendo el vídeo. Si habla y dice algo importante, pues ya haré otro vídeo. Y nada, pues ahí está Portugal ya enfilando su clasificación para la Eurocopa. Y quería comentar ahora brevemente lo que ha pasado en el partido de Inglaterra. Que, en fin, bueno, ha goleado, ya está matemáticamente dentro de la Eurocopa. Pero han pitado en el cambio a Joe Gómez. Ya sabéis que Joe Gómez tuvo un altercado con Sterling. Sterling estuvo apartado de este partido. En fin, bueno, una pelea que tuvieron y le han pitado a Joe Gómez, de la propia afición inglesa. Ha hecho Gareth Southgate que no deberían pitar a ningún jugador que esté defendiendo la camiseta de Inglaterra. Y bueno, veía incluso movimiento en las redes sociales pidiendo a los futbolistas del Liverpool que no vuelvan con la selección inglesa. La verdad es que ahí esto es para entenderlo. No sé si llega al punto de algunas regiones de España, pero yo lo hablaba con mis amigos del Liverpool que tienen un gran desapego hacia la selección inglesa. De hecho, cuando jugaron la UEFA Nations League, que estaban Holanda, la Holanda de Van Dijk, contra Inglaterra, varios amigos míos del Liverpool querían que ganara la selección holandesa y eliminara a Inglaterra. Hay mucha historia política de cómo, sobre todo con el gobierno de Margaret Thatcher, se dejó de lado al Liverpool. Y hay un sentimiento ahí, un poco bastante, que está contra la selección. Y vamos a ver si esto de Joe Gómez no tiene algún tipo de recorrido. Hombre, yo no creo que los jugadores del Liverpool se vayan a marchar de la selección. Han pedido apoyo para Joe Gómez y para todos, pero hay algo candente en Liverpool que, bueno, he aprovechado para contaroslo porque he estado leyendo últimamente otro libro del Liverpool y no conocía yo eso. Me habían puesto sobre la pista mis amiguetes de allí, pero bueno, han pitado a Joe Gómez y eso no está gustando nada. Podéis entrar en Twitter a la comunidad del Liverpool. Bueno chicos, hasta aquí este videaco especial con lo de Cristiano Ronaldo más ese pequeño off-topic de los pitos a Joe Gómez. Déjame un comentario, seguramente van a ser sobre el comandante, van a ser sobre Cristiano Ronaldo. No sé qué te ha parecido el partido, si es que lo has visto, si crees que Portugal se clasificará o la cagará en la última jornada. En fin, déjame algo en los comentarios. Te animo también a que te suscribas al canal si es que no lo estás. Dame un like y nos vemos en el siguiente vídeo.